Hola vecinos y vecinas de la comuna, mi nombre es Karina Espinosa, enfermera de la Dirección de Salud Municipal. Yo quiero comentarles el proceso de inmunización COVID-19 e influenza que estamos desarrollando. Actualmente tenemos en toda nuestra comuna implementados puntos móviles de vacunación, tanto para COVID-19 como influenza. Estos puntos de vacunación lo que buscan es generar un proceso ordenado y seguro para ustedes y sus familias, también para los equipos de salud. Por ello los invitamos a acercarse y priorizar los puntos móviles que hoy día tenemos implementados en la comuna para lo que es el proceso de vacunación, evitando de este modo la aglomeración en los SESFAM de la comuna, los cuales hoy día han aumentado sus prestaciones y por tanto el flujo de usuarios es mucho mayor. Los invitamos a integrarse y a ser parte de este proceso de inmunización que como comuna va a beneficiarnos a todos y a responder en forma ordenada al llamado de acuerdo al calendario establecido por el MINSAL. Ya recordar que debemos mantener las medidas preventivas en todo minuto, el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, la higiene de manos y la ventilación de espacio. Con esto, más el proceso de vacunación, vamos a lograr controlar la pandemia.